No entiendo por qué mi patinadora favorita no ganó. Si la otra se cayó, dos veces. Ay, pero es que, o sea, ¿cómo no lo entiendes? Es que el contenido técnico de la otra patinadora pues simplemente era mucho mejor, era más elaborado, tenía saltos de mayor valor base. Es que, es que, es que, María, es lógico, es lógico. Si no quieres que esto te pase, he preparado este video para que le muestres a todos tus amigos, patinadores y fanáticos del patinaje que eres un fanático apasionado y informado de este maravilloso mundo. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a otro video en su canal de patinaje en español. Have a nice day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. Sabadito, rico, perdonen la tardanza, pero tuve que volver a grabar este video. Fíjense que hemos estado haciendo unos en vivos los miércoles donde vemos patinaje. Yo les voy narrando, les voy explicando algunas cosas, les voy diciendo qué salto está, cuál. Voy contestando sus preguntas y me he dado cuenta de que para los nuevos fanáticos del patinaje hace falta como una especie de base informativa. Y todo esto para que no se pierdan dentro de toda la gran cantidad de información que se maneja a la hora de que estamos viendo un campeonato de patinaje. Sobre todo si a ustedes les gustaría dárselas de expertos en el mundo del patinaje. Pero antes de continuar me gustaría decirte que por favor te suscribas, le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video que, ojo, son los martes y sábados. A menos de que pase algo que a veces serán los miércoles y domingos. Y hacemos un en vivo todos los miércoles para ver patinaje, al menos durante la cuarentena. Y si te gustaría apoyar el canal te pido que por favor compartas este video con tus amigos patinadores o gente que se está interesando por ver el patinaje y te dice que de plano no le entiende para nada que necesita una guía al menos básica de todas las cosas que tiene que saber para poder entender y apreciar mejor el patinaje. Y si te gustaría un poco más de información y de contenidos todavía más específicos en este video voy a mencionar esos contenidos. Y también pues en mi canal de Patreon estaré armando un video como este pero un poco más extendido, versión extendida, Director's Cut. Y si te interesa puedes visitar el link que voy a dejar aquí abajito. Igualmente el link de mi coffee si te gustaría invitarme un cafecito. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que necesitamos saber a la hora de ver los campeonatos de patinaje internacional. Antes de empezar me gustaría recordarles que yo creo que para apreciar el patinaje no se necesita saber nada. O sea, para apreciar y disfrutar el patinaje no necesitas saber mucho pero si tú eres de las personas que te gusta saber más o menos qué es lo que está pasando o por qué ganó este y no aquel, etcétera, pues este video te va a servir mucho. De todas maneras yo creo firmemente en que no necesitas saber demasiadas cosas para disfrutar el patinaje. Como sea, si lo quieres entender, si quieres conocer la profundidad, si quieres meterte más allá en este mundo creo que este es un muy buen primer paso. Y he juntado algunas de las cosas que normalmente me preguntan. La pregunta número uno que siempre me hacen acerca de ver patinaje es ¿dónde verlo? Como los eventos de patinaje son eventos que generan mucho dinero para las cadenas de televisión y para la ISU normalmente no los encontramos demasiado en un formato gratuito. Sin embargo, en algunos países donde la ISU no tiene vendido el evento los pueden ver por el canal de YouTube. El canal de YouTube de la ISU también siempre, siempre transmite los campeonatos junior. Eso sí, los pueden ver de manera gratuita y sin ninguna limitación. Y por último, pues hay ciertas páginas que por cuestiones de copyright, pues a veces las encuentran y a veces no las encuentran. Esos normalmente hay grupos en Facebook y páginas valiosísimas que se encargan de difundir esta información. Normalmente lo que yo hago es que, aunque yo no estoy tan al pendiente de este tipo de páginas, no las conozco tanto, cuando alguien publica ese tipo de listas, lo que yo hago es que las repúblico en mi página de Facebook. Entonces, si a ti te interesa ver el patinaje en vivo, a todo color en ese momento, de manera gratuita por internet, lo que voy a hacer es que voy a compartir esos links. Yo no puedo garantizar que siempre van a funcionar porque, como les digo, son páginas que por cuestiones de copyright a veces terminan quitando. A lo que sí me puedo comprometer es estar bien atenta y cuando yo tenga estas listas de páginas, publicarlas en mi página de Facebook. Luego, la diferencia número dos que me preguntan mucho es junior contra senior. ¿Cuál es la diferencia de junior y senior? Porque en algunos casos parece ser de la edad y en algunos casos parece ser de la dificultad. La respuesta es ambas. Hace un mes aproximadamente, entrevisté a una patinadora mexicana talentosísima que te mando un gran, gran, gran saludo. A Sophie Cantú. Sophie Cantú está en el nivel junior y nos comentó precisamente que la diferencia es el examen senior, es el examen de avanzados dos, mientras que el nivel junior es de avanzados dos. En el examen de avanzados uno, lo que se requiere es tener el doble axel y todos los dobles. Y ya para un nivel senior, o sea de avanzados dos, necesitan tener los triples. Básicamente, si un patinador aún tiene la edad para junior, que ahorita vamos a hablar de la edad, y todavía no tiene sus altos triples, puede seguir participando en junior. Por ejemplo, tenemos casos como Sasha Trusova el año pasado, o Camila Valieva, o todas estas niñas talentosísimas del campamento de Terry, que ellas ya tenían el nivel para pasar a senior, es decir, ya tenían sus altos triples, incluso sus altos cuádruples, que esos sí son opcionales. Y de todas maneras seguían en junior, porque todavía no tenían la edad suficiente para pasar a senior. Entonces, puede ser un poco de ambas. A veces algunos entrenadores tienen la estrategia de aunque sus patinadores ya tengan pasado el examen de senior, de todas maneras se quedan un rato más en junior para tomar más experiencia. Hay entrenadores que prefieren pasarlos lo más pronto posible al nivel senior, ya depende mucho. Lo que sí es que las edades varían. Para todas las disciplinas del patinaje, los patinadores de junior tienen que tener un mínimo de 13 años cumplidos a la fecha, y ya para dejar el nivel junior, o sea, el límite de edad que varía por categoría es para las chicas, para los patinadores de individual es los 19 años y para parejas y danza son los 21 años. Entonces, esta es la diferencia. Obviamente hay diferencias cualitativas en cuanto al patinaje. Los patinadores de senior suelen tener más experiencia, suelen tener más desenvolvimiento artístico, suelen tener otro tipo de fluidez, etc. Entonces, varía mucho lo que vamos a ver en cuestiones de edad, pero también de dificultad. Vamos a hablar de manera muy resumida, porque de esto tengo un video y se los voy a dejar aquí linkeado abajo. Las diferentes disciplinas del patinaje artístico, básicamente para los campeonatos internacionales importantes son cuatro. Categoría individual, femenil y varonil. Y las categorías de danza y parejas. Si quieren saber la diferencia entre estas cuatro categorías, les dejo este video donde explico a profundidad cada una de ellas. Además de eso, además de eso, también existen las competencias oficiales de patinaje sincronizado, que estas toman lugar en un momento y un lugar diferente. De todas maneras, son oficiales y avaladas por la ISU. Esto en cuanto al patinaje artístico, no hablemos de patinaje de velocidad, hockey, etc. Ahora, vámonos con las partes de las que se compone un campeonato. Normalmente, los patinadores inscritos van a presentar su programa corto y dependiendo de esos puntajes, solo cierto número de patinadores van a llegar a la segunda parte, que es el programa libre, que es un programa que tiene casi el doble de duración que el programa corto y que tiene muchos más elementos. De ahí, hay una tercera etapa de todos los campeonatos, que es la gala. A la gala, solo están invitados los tres primeros lugares de cada disciplina diferente y hay invitados especiales, que por lo general son patinadores que tienen mucho carisma o patinadores locales, que son sugeridos por el comité organizador local de donde se hace la competencia. Varía mucho a quienes invitan, pero los que sí forman parte de esto son los tres primeros lugares. La gala no tiene ningún tipo de puntuación, de hecho es un momento más relajado y los patinadores pueden hacer algo más artístico, pueden hacer algo más gracioso, pueden incluso... Muchos lo que hacen es que no ponen tantos saltos o ponen saltos dobles en vez de saltos triples para estar más relajados y también porque después de toda la competencia, pues ya a este punto los patinadores ya se encuentran un poco cansados. Entonces pues es necesario para la gala darse un respiro. Hemos visto galas bastante artísticas, por ejemplo me acuerdo mucho de Ana Poborilaya donde se transformaba con esta canción de Conchita Burst, de Morenaza a Rubia y tenía un vestido transformable. Este programa de Sasha Trusova, de Sia, donde se pintó el pelo mitad blanco mitad negro. Otros programas memorables son de Ana Capellini y Luca Lanote. De una gala, justo así surgió el programa de Sailor Moon de Evgenia Medvedevá. O sea, es un momento más relajado donde los patinadores pueden hacer prácticamente lo que más les lata, lo que más les guste. O sea, obviamente está preparado desde el principio de la temporada. Ellos deciden qué hacer de programa corto, programa libre y gala. A veces las galas también retoman programas del pasado que han sido muy queridos y muy apreciados por el público. A veces los patinadores, por diversas razones, no traen su vestuario de la gala. Por ejemplo, que se les perdiera la maleta, se les olvidara o no pensaran que iban a quedar entre los primeros lugares o que los fueran a invitar. Entonces a veces retoman el programa libre o el programa corto, dependiendo de lo que esté sucediendo. La otra cosa padre de las galas es que el sistema de iluminación es diferente. O sea, cuando es una competencia, todas las luces de la pista están encendidas, mientras que en la gala hay como un seguidor y hay luces de colores, etc. Entonces es un momento en el que se logran esas fotos padrísimas que vemos en internet. Pero, por ejemplo, en las películas de patinaje se pone así, como que las competencias son de esa misma manera y no lo son. Es muy importante para los patinadores y su desempeño durante la competencia que tengan muy buena visibilidad. Ahora, ¿cómo ver el score en la pantalla? Durante los años, y yo les digo que llevo siguiendo el patinaje desde 2015, he visto cómo ha evolucionado la manera de seguir el score en la pantallita. Ha variado bastante. Yo creo que la ISU y las televisoras están tratando de encontrar una forma funcional en que se pueda ver y tengas una noción de quién es la persona que va a la delantera y cuántos puntos le faltan a la otra. Como, por ejemplo, un partido de fútbol pondrían como visitante tanto, local tanto, ¿no? Y ya. Pero en una competencia de patinaje, tenemos a veintitantos patinadores, sería imposible poner el score de todos todo el tiempo sin que nos estorbara. Entonces, a lo que se ha recurrido durante bastantes años es poner cuánto lleva la posición líder, o sea, el patinador con el máximo puntaje nada más técnico, porque acuérdense que el patinaje tiene puntaje técnico y sus componentes. Entonces, cuando ustedes ven los numeritos en la pantallita, van a ver solamente el puntaje técnico sin el agregado de los componentes. Por eso, cuando entregan el puntaje final, ustedes van a decir, bueno, pero es que se le agregó como la mitad. Es por esta razón. Entonces, vamos a ver el líder, cuánto lleva el puntaje técnico, y uno que dice current. Current es el patinador que está en ese momento, los puntos que van sumando. Con el tiempo se ha puesto mucho más exquisita la cosa, más clara. Entonces, ahorita tenemos que los campeonatos oficiales de la ISU no solo nos dicen cuánto lleva el líder y cuánto está juntando la persona, sino que ya nos dicen cuánto es el goe, o sea, el grado de ejecución por el elemento, cuántos puntos extras se le están otorgando, o cuántos puntos menos se le están quitando por no hacer tan bien el elemento como se esperaría. También tenemos que ya nos dicen qué elemento se acaba de hacer, más o menos, con algunos segunditos de retraso, pero pues si a ustedes les interesa saber esto de, ah, que si es un loop, que si es un axle, que si es un osqué, ya normalmente en la pantallita no los van aclarando. Esto en las competencias más recientes, por ejemplo, de 2019, que estuvimos viendo hace poquito los miércoles, he notado ese cambio que me parece importante. Y finalmente, pues llegamos al punto de los componentes, que los componentes califican la parte, entre comillas, artística. Si ustedes quieren saber en qué consiste cada puntaje, pues les dejo aquí mi video de cómo se califica el patinaje. Ahorita está un poco desactualizado, porque hubo un cambio hace como un año, que se pasó de menos 3 y más 3 a menos 5 y más 5. Entonces ese fue un cambio reciente, pero es lo único. En lo demás más o menos sí aplica. Y finalmente me gustaría aclarar que es una cosa que es muy importante, valor base. Valor base es cuánto vale un elemento por sí solo. Pero digamos, si un patinador hiciera un elemento como debe de ser, pero sin ningún agregado y muy apenas, tendría solamente el valor base. Digamos que no le ponen nada de goe, porque no lo hizo mal, pero no lo hizo necesariamente súper bien, o no le agregó nada especial. Se quedaría con el valor base. El valor base es eso. Pero finalmente la manera de poner orden a estos puntajes es cuánto vale de acuerdo a su dificultad, qué tan difícil es hacer el elemento, es la cantidad de puntos que va a valer. Y a ese valor base se le agrega el goe, el grado de ejecución, que lo que califica es qué tan bien o qué tan mal se hizo el elemento. El grado de ejecución no es componente. Ojo, es muy importante. Los componentes lo que hacen es que califican el patinaje en su totalidad. Es decir, el valor base y el grado de ejecución califican elemento por elemento. Los componentes califican todo el programa, que también estuvieron las habilidades de patinaje, que también estuvo el performance, que también estuvo la interpretación artística. O sea, esto trata de crear un balance para que para que no solo haya interpretación artística al principio o al final, o que al principio empiece el patinador con mucha energía y luego ya en la última parte de serie esté así todo que ya no puedo, de que se le note, cosas así. Entonces, esta es la razón por la que el puntaje, la pantallita, no coincide con el puntaje total que se le entrega al patinador cuando está su coach. Y es la razón por la que, pues sí, es una sorpresa cuánto se va a sacar el patinador. De esto también tengo un video que, de hecho, está basado en Yuri on Ice y creo que está divertido. ¿De qué cosas se le compone un programa? Porque no solo son los saltos. Entonces, básicamente, y de manera resumida, vamos a hablar de los saltos, los molinetes o piruetas y las secuencias de pasos. De eso se le compone un programa. Obviamente, entre elemento y elemento tiene que haber puntos conectores que no sean cruzados o patinar nada más de un lado al otro, etc. Todo esto se califica por medio de los componentes para que se vaya armando como una pequeña obra de arte. Ahora, vamos a hablar. Algo que me preguntan mucho o me dicen mucho es que no saben cómo reconocer los saltos o que no los alcanzan a distinguir, etc. Yo les voy a decir que realmente no es tan primordial reconocer los saltos como lo es tal vez reconocer si es un triple o es un doble, como saber que es una combinación y que es una secuencia de saltos. Al final de cuentas, los programas de patinaje, como ya les dije, se componen de varios elementos. Los saltos suelen ser como en lo que más tienen dudas las personas. ¿Por qué? Porque unos valen más, otros valen menos. Cuando un patinador está en el aire, casi todos los saltos, bueno, todos los saltos se ven exactamente iguales y a la hora de aterrizar también. solo es el despegue lo que cambia de cada salto. Pero yo creo que no es tan súper primordial porque ahorita tenemos ya formatos de transmisión de patinaje que nos dicen cuál salto es cuál. Y bueno, yo tengo esta filosofía de que no todos son saltos en la vida. De todas maneras, les he armado una tablita de cuál salto vale más. Pero aquí los estoy igualando. Es decir, cuando ustedes ven un programa de ladies, lo que va a pasar es que muchas chicas no hacen triple axel. Hacen doble axel porque ese es el que se exige para ese nivel. Todos los demás saltos sí son triples. ¿Por qué? Porque el axel es el más difícil porque tiene una media rotación extra. Entonces, por eso como que el axel va como un nivelcito atrasado. Pero digamos que todos los que fueran a hacer fueran triples. El que más vale es el axel con 8 puntos, el triple lots y el triple flip 5.40, triple loop 4.90, el triple salcao 4.30 y triple toe 4.20. Los saltos, como en la mayoría de cosas establecidas por la ISU, están ordenados de acuerdo a qué tan difícil es de hacer. Entonces, la ISU considera que el axel es el salto más difícil, luego le sigue el lots y el flip, después sigue el loop, después el salcao y después el toe loop. El toe loop es el más sencillo. Ahora, dentro de los programas también tiene que haber combinaciones. ¿Qué es una combinación? Es un salto precedido inmediatamente del otro. Para poder combinar, realmente solo hay dos saltos posibles. Por la forma en que cae un patinador, para poder acomodar otro salto, sería el toe loop o el loop. Aunque acabo de recordar que el año pasado un patinador aterrizaba de una manera extraña o con el pie contrario y con el filo contrario para poder combinar un salcao, pero esto es como medio extraterrestre, o sea, es muy raro. No recuerdo el nombre del patinador, pero sí, la temporada pasada vimos esto mucho en redes. Si les encuentro el video, lo posteo, pero en realidad no es lo convencional. Sin embargo, a algunos patinadores les gusta mezclar y a sus entrenadores, obviamente, les gusta combinar otros saltos, entonces lo que se hace es que les ponen un medio loop o euler intermedio, entonces queda como, no sé, triple flip, euler, triple salcao. porque el euler permite que el patinador se vuelva a acomodar en la posición que necesita para esos otros saltos, pero no... ¿cómo decirlo? Pues no es lo primordial porque gana más puntos una combinación que una secuencia. Y normalmente cuando tenemos una combinación de saltos, lo único que se hace es que se suma el valor de un salto con el valor del siguiente. No hay bonus o puntos adicionales. La verdad es que yo sigo varios canales de patinaje y han comentado y yo estoy de acuerdo en que realmente no es igual de fácil o difícil hacer un toe loop después de otro salto o tampoco es igual de fácil o difícil hacer un loop después de otro salto y que tal vez ahí debería de haber una especie de bono o más puntos en vez de solo sumar los de los saltos. Sin embargo, las reglas actualmente están como les comento. Y bueno, es importante saber que tanto en saltos como en molinetes como en secuencias de pasos hay un número limitado de saltos, de combinaciones, de molinetes, etc. Y hay ciertas especificaciones, ¿no? Hay saltos que se tienen que hacer después de ciertas cosas, se tienen que hacer un doble axel, etc. Pero esas reglas no las tenemos que conocer necesariamente. Lo único que tenemos que saber actualmente es que hay un bonus especial para el 10% del valor para los saltos ejecutados después de la mitad. Esto no incluye todos los saltos. Recordemos que desde que Alina Sagitova ganó de esta manera las Olimpiadas ya no se puede dejar todos los saltos para la última parte del programa. Solo algunos van a recibir esta bonificación, no todos. ¿Por qué? Precisamente para evitar que los patinadores dejaran todos sus saltos para el final. Como también se puso este bono en su época para que los patinadores no pusieran todos sus saltos al principio. O sea, muchas de estas reglas han ido surgiendo para lograr programas mucho más equilibrados y mucho más interesantes de ver y que sea el patinaje difícil. La verdad es que a mí la verdad me parece que el sistema de jueceo de la ISU ha renovado el patinaje y lo ha convertido en toda otra experiencia. La semana pasada la ISU publicó unas modificaciones a las reglas entre las cuales puso que el triple LOTS bajó en valor de 5.90 a 5.30 ahora con el mismo valor que el triple FLIP. La verdad es no estoy súper de acuerdo con esa decisión. De por sí ya teníamos problemas con los FLOTS y todo eso. Cuádruple LOOP subió de 10.50 a 11. cuádruple LOTS bajó de 11.50 a 11 mismo valor que el cuádruple FLIP. Los valores base de las Death Spirals o estas secuencias que hacen los patinadores de parejas donde están agarrados de la mano y giran como juntos les voy a poner un ejemplo ya se están distinguiendo los valores base si entran si tienen una entrada hacia atrás o una entrada hacia el frente o entradas difíciles me parece muy válido cuando los saltos de los patinadores les falte un cuarto de rotación van a recibir una Q este tipo de notas a los espectadores no nos sirve tanto porque tendríamos que meternos a revisar las hojas de elementos para ver cómo calificaron los jueces pero toda esa información siempre está disponible después de las competencias en las páginas oficiales de las competencias y de la porque todo tiene que ser súper súper transparente ahora se van a contar las salidas difíciles de un molinete sin embargo si hacen entrada difícil solo va a contar una de las dos y pues se va a poner atención a los saltos que estén truqueados a la hora del aterrizaje como que usan la cuchilla completa o que pre-rotan o ese tipo de cosas es una carga de amor que la hizo para nuestra querida Tootsie Bob la verdad y bueno mis amigos de Habanay espero con esto estarles dando las armas básicas principales para que puedan ver el patinaje y esté todo más claro qué es lo que está pasando por qué un patinador ganó en contra de otro qué es el contenido técnico etc espero que haya sido claro si no déjenmelo en los comentarios no se les olvide que los miércoles nos vemos aquí para ver patinaje en vivo y estarlo comentando suscríbanse porque martes y sábado hay video nuevo y no se les olvide seguirme en redes sociales porque pues por ahí pongo actualizaciones más más concisas hacemos algunas actividades algunos tags y bueno no se les olvide seguir a Habanay Day por allá y si ustedes quieren participar en el mega video colaborativo por favor no se les olvide escribirme en mis redes sociales ya sea facebook o instagram y mandarme su correo electrónico para que yo les pueda mandar todas 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 las instrucciones de este mega video celebrando los 9000 suscriptores muchas gracias por todo su amor por todo su apoyo por sus hermosos comentarios y nos vemos en el siguiente video mua no se les olvide ¡Gracias!